Bueno, se le dio lectura a la prueba que lo involucra y elementos que han sido secuestrados en el domicilio, horas de firmación, que todavía eso está por resultar la conclusión y el dictamen pericial, así que no es... ¿Qué pudo ver en estas pruebas en relación a la defensa, si son muy incriminatorias? A su entender, le preguntó. En lo que respecta a esta defensa, lo que te puedo decir es que hay prendas de vestir que se secuestraron en la casa, se secuestraron el día miércoles por la tarde, pero son prendas de vestir que él tenía utilizando el día lunes a la mañana, que fue el día del hecho. Esto no quiere decir, digamos, que sean las prendas que usó la misma persona que haya supuestamente participado del hecho, son prendas que coinciden en un registro fílmico y que se mandaron a analizar a ver si hay restos de algún tipo de material genético de la víctima. ¿Cuáles son otras pruebas que nos puede contar con las que se pudo encontrar hoy? Bueno, lo que te mencioné de la ropa, después, digamos, hay el aporte fílmico de una joyería, donde hablo en potencial porque no sabemos si o no, eso me lo hicieron saber, pero todavía no tengo la visualización de esa prueba, donde supuestamente le lleva a mi asistido, al dueño del negocio, las joyas que presumiblemente fueron sustraídas de la casa de la señora Gali. Ya habló el joyero también en esta causa que investiga la justicia allí en Concordia, expresó que Castillo llegó a su local comercial para venderle estas joyas que pertenecían a Teresa Gali. Vamos a conocer más detalles, agradecemos a Centrar Noticias. Sí, sí.